Música Una simple estrellita del mar es un motivo Escribir un poema es fácil, si existe un motivo Y hasta luego entregarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz, son unos ojos Unos ojos queriendo dejar solo contigo Y me quedo mirando en ti Y me confundí con todos los motivos Yo confío Y mi motivo Tú eres tú Unos ojos bañados de luz Unos ojos Unos ojos Unos ojos Queriendo dejar solo contigo Y me quedo mirándote al fin Y encontrarte con tantos motivos Yo confío Que mi motivo Que mi motivo Mejor Eres tú Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote Y encontrándote Todos tus motivos Yo confío Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Eres tú Y 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